Hoy vamos a revisar un proyecto realmente importante para nosotros. Permite a las autoridades de Bogotá, la capital de economía, mejorar su respuesta a la pandemia de COVID-19 y seguir fortaleciendo el sistema de salud para el futuro. Para nosotros, Inmiga, este proyecto fue uno de innovación. Apoyamos el financiamiento internacional a Bogotá en moneda local. El paquete de apoyo se implementó con préstamos del Banco Español de UVA y estoy encantada de estar acompañada por Karina Alléndez, directora de Structured Trade Finance España y Marisa Pardo, directora de Sector Público para las Américas de UVA. Es un gran honor para mí estar acompañada por el secretario distrital de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, y el secretario distrital de Salud, Alejandro Gómez. También nos acompaña Luz Estela Campillo, subdirectora de Banca Multilateral y Operaciones en Crédito Público. Un gusto verles. Bienvenidos. Señor Ramírez, si pudiéramos empezar por usted, ¿por qué Bogotá necesitaba este financiamiento y qué le ayudó a hacer? Nosotros sabíamos que la pandemia iba a traer como consecuencia una reducción en los ingresos muy fuerte. El primer año esperábamos una reducción de cerca de 400 millones de dólares por impuestos. Para los cuatro años de la administración calculábamos cerca de 1.5, 1.4 billones de dólares de caída. Y por esa razón, la respuesta a la emergencia tenía que ser un mayor acceso a financiamiento. Karina, ¿puede hablarnos de la estructura de financiamiento de este proyecto? Sí, se trata de la primera operación a nivel mundial que MIGA garantiza y BBVA financia, dando soluciones a necesidades sociales que nos ha planteado el sector público colombiano. Estamos ante una operación de 256 millones de dólares que se ha financiado en COP, aproximadamente un billón de COP. Una operación a siete años door to door, a tipo fijo local, que nos permite, una vez más, apoyar socialmente a quien nos necesita. Marisa, cuéntanos, ¿de qué manera fue innovadora la financiación de este proyecto? Este crédito ha marcado un hito en el mercado de financiación estructurada para las entidades del sector público, ya que ha sido la primera vez que se ha otorgado con la garantía de MIGA en moneda local. Esto implica que tanto el desembolso como las amortizaciones del préstamo son en pesos colombianos y es BBVA quien se encarga de hacer las conversiones a través del mercado de derivados. Es por ello que decidimos ahí contactar con MIGA para empezar a desarrollar este nuevo producto en moneda local. Estamos muy orgullosos de haber sido pioneros en este producto que está apoyando a Distrito en mejorar su infraestructura hospitalaria y que va a servir a otras entidades públicas colombianas y de otros países de la región en cubrir sus necesidades en moneda local. Señor Ramírez, ¿por qué era atractivo para el Distrito de Bogotá el uso de este método de financiación? ¿Y por qué era importante recibir el préstamo en moneda local? Bueno, era la primera vez que se obtenía un préstamo con garantía MIGA a un gobierno subnacional, a una ciudad, a un ente territorial. En segundo lugar, a tasa fija, una tasa de interés fija. En tercer lugar, en moneda local, evitando entonces las fluctuaciones y la volatilidad cambiaría que podía golpear esas condiciones de financiamiento. Además de eso, era también la primera vez que se hacía una garantía extendida, no un proyecto, sino un conjunto de proyectos, todos enfocados en el sector salud. Señor Gómez, mirando más allá del COVID-19, ¿qué beneficios a largo plazo ha brindado este proyecto en términos de fortalecer la resiliencia del sistema de salud de Bogotá? No ha habido un evento de carácter epidemiológico más retador para el sistema sanitario mundial que la epidemia de COVID-19. Tuvimos que inventarnos o reinventarnos como estructura sanitaria con el fin de lograr una capacidad en diagnóstico que no se tenía, sobre todo de pruebas moleculares, en atención médica prehospitalaria, en este caso atención domiciliaria de ambulancias, etcétera. Y por último, tuvimos que aumentar la capacidad propiamente de cuidado de alta tecnología, porque con recursos de este crédito estamos pudiendo financiar dotación de buena cantidad de centros de atención primaria en salud, pero también de hospitales de última tecnología. Nos ha permitido mirar el futuro con mayor optimismo. Creemos que como el sector salud se tuvo que reinventar, registramos con mucha simpatía el hecho de que el sector financiero y la banca hayan creado este tipo de instrumentos novedosos que nos permitió pues acceder a recursos frescos en momentos tan difíciles. Señor Gómez, el apoyo de MIGA a este proyecto, ¿cómo ayudó a elevar los estándares ambientales y sociales para la Secretaría de Salud del Distrito? A ver, en el gobierno de Bogotá, todas nuestras nuevas infraestructuras y todo lo que hacemos en dotación tiene que ser amigable con el medio ambiente y nos imponemos un código de ética y de manejo del talento humano que nos permite alcanzar los más altos estándares a sí mismo. El compromiso con un manejo de equidad en torno a la posición que tienen que tener las mujeres dentro de la administración pública y en los servicios de salud por buena vinculación laboral del talento humano, honrando todas las responsabilidades de carácter patronal que se tienen que honrar y por último en el compromiso que les decía de equidad de género. Y brevemente, señor Ramírez, Karina, ¿cuáles son los puntos de vista sobre la señal que este proyecto envía al mercado y qué tipo de futuro cree que tiene esta forma de financiación? Creo que tanto MIGA como BBVA están mostrando al mercado su fuerte compromiso con todo lo que atañe al sector público y a la ayuda social. El haber estructurado por primera vez este tipo de financiación nos permite, sin ningún problema, poder replicar al resto de Latinoamérica apoyando socialmente donde nos necesiten. Yo creo que es claramente una señal de confianza en la capacidad fiscal de Bogotá, del Distrito Capital y yo creo que también esta operación es una señal de confianza en la capacidad de coordinar entre el sector público, el sector privado y el sector multilateral para financiar y realizar proyectos que tienen un alto impacto social. Luz Estela, quisiéramos pasar al micrófono también ahora para que nos compartan las palabras desde la Dirección Distrital de Crédito Público. Bueno, muchas gracias. Desde la dirección queremos expresar que para Bogotá es un hito y un gran orgullo haber sido la primera ciudad subsoberana en obtener la garantía MIGA y la primera garantía en moneda local. Queremos invitar a todas las entidades subsoberanas a incursionar en este tipo de financiamiento en el mercado internacional que permitirá que los créditos sociales sean una herramienta innovadora de financiamiento a través de MIGA y con todo el equipo profesional del BUEA de España. Muy interesante visión, desde luego, pero lamentablemente este es todo el tiempo que tenemos hoy. Gracias a nuestros panelistas. Si está interesado en obtener más información sobre MIGA y nuestro trabajo para movilizar capital privado en países en desarrollo, consulte nuestra web www.miga.org y síganos en nuestros canales de redes sociales que ahora aparecen en pantalla. Gracias de nuevo por vernos. Que tengan un buen día.